Y queremos también hablar hoy de cómo estamos en materia del sector cambiario en nuestro país. Hablamos de que, por un lado, tenemos a las casas de cambio formales, que son las que operan, por supuesto, reguladas por el Banco Central del Paraguay. Son las que vemos en Calle Palma, son las que vemos en la terminal Omnibus de Asunción, o en el aeropuerto internacional Silopetirossi, en las principales localidades de más concurrencia de gente, las distintas sucursales, entonces, de las casas de cambio. Pero, ¿qué hay de estas personas que estamos viendo en pantalla? Los famosos cambistas. Son personas que desde hace muchísimo tiempo se encuentran en este rubro y que no tienen un control por parte del Banco Central del Paraguay. ¿Por qué? Porque el BCP, de hecho, dentro de su normativa, prevé también la regulación de estos trabajadores. Pero, ¿qué pasa? Solamente algunos de ellos, estamos hablando de menos de una docena, están oficialmente registrados en el Banco Central del Paraguay, mientras que cientos de ellos se encuentran trabajando de manera clandestina. Uno los ve en calle Palma, siempre están ofreciendo un poquitito más en materia de cambios, por ejemplo, con respecto a una casa de cambio. Pero, ¿cuál es ahí también la otra pata de la negociación? El riesgo que tiene una persona al cambiar su dinero con un cambista que no es formal, porque no tiene a quién recurrir después para poder reclamar en el caso de, por ejemplo, recibir un billete falso. No sé ustedes, pero yo en particular, difícilmente podría saber que una moneda extranjera esté, en este caso, con un billete falso. Entonces, son distintas situaciones que se acarrean también, además, por supuesto, de la competencia desleal a las casas de cambio formales. Se encuentra con nosotros de manera virtual Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. Emil, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Factor Clave. Hola, Gladys. ¿Cómo está? Un saludo grande a ti, a tu equipo y a tu audiencia. Bueno, estábamos hoy molestándole unos minutitos nada más, antes de cerrar nuestro programa, para hablar de la situación de las casas de cambio y de esta competencia desleal. ¿Cuál es el monto que manejan efectivamente estos 15 millones de dólares por día? ¿Es lo que mueve ese mercado cambiario irregular? Bueno, realmente, la competencia desleal no solamente termina en las instituciones financieras donde se realizan este tipo de operaciones. Realmente, el golpe mayor lo recibe el comercio y el gobierno, ¿verdad? Y es así como vos decís, partiendo de una base mínima, ¿verdad?, de 15 mil dólares que manejan estas instituciones irregulares de forma diaria. Partimos de la base de que, al menos en esta ocasión, fueron 150 los afectados, ¿verdad?, las instituciones irregulares afectadas. Haciendo un cálculo de que esta gente maneja unos 15 mil dólares por día. Si uno multiplica esto por 150, nos da aproximadamente 2 millones de dólares por día. Y si esto uno multiplica por 360 días del año, tenemos más de 800 millones de dólares que se manejan de forma irregular, vamos a decir que menos del 20% del universo de instituciones paralelas cambiarias y cambistas que existen en el mercado manejan 800 millones de dólares. Eso es una suma abismal. O sea que el 100% del ecosistema de cambistas e instituciones irregulares que hoy se desempeñan en nuestro mercado manejan 4 mil millones de dólares al año en nuestro mercado comercial. Y eso es el daño para las instituciones comerciales, para las instituciones financieras. Y eso es algo enorme. Y te digo por qué. Justamente iba a consultar. ¿Esto también de alguna manera facilita el lavado de dinero al no tener ningún control? ¿Y qué dice el BCP sobre eso? Pero claro que sí. Esto facilita al mercado irregular y al mercado de todo tipo de mercaderías. Vos sabés que estuve viendo una cámara oculta que hicieron también medios periodísticos el día de ayer, si no me equivoco, y fueron a cambiar en estas instituciones paralelas y hacen un cambio totalmente irregular, si no me equivoco, de 2 mil dólares. Y le pregunta a la persona, evidentemente es un comerciante irregular, que quiere hacer una importación del Brasil por valor de 30 mil dólares. Entonces le dice, ¿usted me puede cambiar 30 mil dólares a reales porque tengo que traer mercadería del Brasil? y le dice, claro que sí señor. Y le dice, ¿y necesito algún documento? Aquí usted no necesita ningún documento, le responde el cambista. Y uno se hace la siguiente pregunta. ¿Uno va a cambiar 30 mil dólares a reales de forma irregular? Evidentemente es para traer mercadería también de forma irregular. Y esta mercadería que ingresan a nuestro país de forma irregular, esa es la mercadería que le hace una competencia totalmente desleal al comerciante que quiere trabajar de forma legal, que quiere, vamos a decir, que pagar sus impuestos. Y haciendo un cálculo rápido de esta operativa, que es lo que estuvimos hablando recién, del universo de instituciones cambiarias y regulares que hoy existen en nuestro país, censados por la Policía Nacional de 900. El movimiento comercial que tiene esta gente es de 4 mil millones de dólares. O sea que, imagínate esta mercadería que entra y que sale, que tiene que pagar IVA, que tiene que pagar impuestos a la renta. Si uno hace 4 mil millones de dólares por 20%, que es 10% de IVA, 10% de impuestos a la renta, tenemos 800 millones de dólares que hoy en día se está evadiendo del Estado. Con esos 800 millones de dólares, en dos años nosotros podemos pagar ya más de la deuda que asumimos, por ejemplo, para traer vacunas para el COVID, que creo que uno de los préstamos fue de mil millones de dólares. O para obras públicas, que tenemos también allí un montón de deudas en materia de deudas con las empresas, pero también deudas con la ciudadanía.